Enrique Peña Nieto firmó decretos con los que autorizó la explotación del agua de 300 cuencas en 20 estados de la república, con lo que las transnacionales tendrán acceso a explotar los mantos acuíferos. Organizaciones de defensa del agua en todo el país señalaron desde el pasado 5 de junio que Peña Nieto anunció la firma de 10 decretos que modificaron el estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas, de las que 756 que existen en el país. En términos concretos, Peña Nieto eliminó la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas zonas, bajo el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Sin embargo, los decretos abren la puerta para que el líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística o inmobiliaria, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos.